¿Qué es el presupuesto de Tandil? ¿Qué pasa con esos fondos que muchas veces para capitalizarlos se ponen en cualquier cuestión de inversión, sea un plazo fijo? Quiero saber qué se hace con ese rédito que se obtiene, cuál es la prioridad que el municipio le da a ese dinero que se genera, en qué se utiliza, lo que no está afectado. Está bien, sí. Como vos bien decís, los recursos tienen dos características. Uno es de libre disponibilidad y afectados. Sí, para conocer más o menos cuál es la prioridad, ¿no? Claro. Los afectados salen o de alguna ley provincial por parte de coparticipación que viene en fondos o por ordenanzas que sean votados y que se dicen los dineros que se cobran de este impuesto en una proporción van para tal o cual definición de una política pública. ¿Qué es lo que sucede acá? Esto yo soy, y lo quiero remarcar, un enemigo de los fondos afectados, porque ¿para qué planificamos en un presupuesto? No tiene sentido. Lo que ocurre es que ha habido tan malos administradores en la historia, no de Tandil, de Argentina, porque las cosas se copiaron de otro lado, que tuvieron que decirle, con el fondo educativo, por ejemplo, que empezó que era para educación, ciencia y tecnología, y metían, entre algunas cosas de tecnología, un recital de rock en algunos municipios, no en Tandil. Entonces, ¿qué ocurrió? Esos fondos dijeron, no, no era para esto, era para que nos ayuden a mantener las escuelas. Entonces, el presupuesto educativo, en ese sentido, que viene de provincia, se fue acotando. Lo correcto es ser buen administrador, planificar con el presupuesto una vez al año, y ahí lo que se propone, tratar de ejecutarlo. Bueno, pero eso también, perdón, es decisión política, porque el que lo usa para un recital, después probablemente diga, voy a juntar más votos que haciendo en la escuela. Puede ser que esté la decisión política, porque hay que tener... Deja de ser afectado. Claro, dejar de ser afectado. Entonces, ¿qué ocurre con los fondos afectados? Hay un montón de ordenanzas y de disposiciones que la velocidad de circulación del dinero no es tal, y por lo tanto está en una cuenta corriente. ¿Qué hacemos entonces? En un país que tiene inflación alta, que tiene tasas de interés altas, las dejo en cuenta corriente. Cuando vaya a votar, no está. ¿Qué se hace? Mientras no se necesita, y además hay un proceso de compra que está muy reglamentado en el RAFAN, que no es de lo más idóneo y más instantáneo como tiene la actividad privada. Entonces, entre que llamás a licitación, adjudicás las compulsas de precios, etc., va pasando un término de días. Está bien, que no se deprecia el dinero, está muy bien. ¿Qué dice la ley con los fondos afectados? Que se producen por resultados financieros. Dice, si se necesita para más fondos afectados, porque vos lo que tenías no lo cubriste, va a fondo afectado. Si no se necesita para eso, va a fondo de libre disponibilidad. ¿Qué hacemos nosotros? En el educativo lo dejamos afectado, en el resto de las cosas lo mandamos a libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque a su vez los fondos de libre disponibilidad hay un montón de gastos que van siguiendo el proceso inflacionario. Nos cuesta más de un presupuesto que lo diseñamos en octubre del año anterior. Entonces, con esa carga financiera, para gastos, el gran nivel de gasto que tiene un municipio es el tema salarial. Ahora, Daniel, por ejemplo... Que vos haces acuerdo y ahí ya se te modificó la variable o que tenías presupuesto. Y eso sale de libre disponibilidad. Aprovechamos que lo tenemos acá, porque durante estos días no nos quiso cantar en el fútbol o no sé qué. No, pero la realidad es que tanto la Federación Agraria como la Sociedad Rural plantearon las dificultades que tienen para conseguir recursos para... Sí, considerando lo que aportan en la tasa de seguridad rural, lo que vuelve. Y se planteó, oficialmente, que era plata que podía estar... Trajo papeles. Sí. No sé si... Hay un pedido distinto de la Sociedad Rural que tiene una nota de Meli. Si hablaron que de los 35 millones recaudaron, solo había ido uno. Claro, solo uno volvió... Sociedad Rural y Federación Agraria, las dos entidades coincidieron. Plantearon lo mismo. Mirá, sí, yo estuve y es verdad, Bea, vos me viste. Y yo la verdad no tenía ganas de constatar porque ese día era la Federación Agraria que estaba Alonso. Alonso ha sido un crítico del gobierno y además sacó el tema de los depósitos a plazo fijo, medio así colgado y tengo que entrar a explicar una serie de cosas que no hacía. Lo que yo te puedo decir es que hay 7 camionetas en total en el sector de lo cual presentaban la crítica. Dos se compraron el año pasado, dos son nuevas a Amaro que compramos ahora y que está en el proceso de blindaje con registración. Hay más camionetas que gente dispuesta a manejar los recorridos de campo. Los recorridos, cuando empezamos con la Secretaría de Protección Ciudadana, me traje los apuntes porque estaba seguro que esto iba a salir. Sobre el final, casi. 2014 recorríamos 30.000 kilómetros de los caminos rurales, 2015 217.000 kilómetros, 30.000 2014, 2015 217.000, desde 2016 hasta la fecha recorremos entre 400 y 450.000 kilómetros. A Bigiato, a ver, seguramente en algún momento no hay. Dos millones de pesos en combustible, el video de los parajes rurales son 11 millones de pesos, mucho más del millón que dijo el productor Alonso. Y además, te digo que lo que va a ir ahora a las comunidades más pequeñas rurales, hay una inversión en video por tema de seguridad de dos millones de pesos. Funtala mismo pidió 70.000 pesos por mes, se da, cuando presenta a mí los papeles, inmediatamente sale el pago, no hay ningún problema. No quisimos entrar en un debate que posee Steri, pero sí, aprovecho esta oportunidad para dejar bien sentado lo que hace el municipio en este sentido. En breve, porque ya no nos queda más, Facundo. Cortito, para dar mi mirada respecto de los fondos afectados, efectivamente tienen una incidencia muy grande en lo que es el presupuesto municipal, pero tienen objetos determinados. Creo que en parte del 2018 ha sido la decisión política de no hacer las obras por las cuales se le pide al contribuyente que pague la tasa determinada y afectada para ponerla en plazo fijo y obtener muchos millones, más de 65 millones de pesos obtenidos en plazo fijo, que efectivamente les da el margen de libre disponibilidad para poder volcarlos en partidas comunes. Y esto tiene incidencia en lo que dice Ariel respecto de la presión fiscal. Tandil tiene más de 10 tasas que paga cualquier contribuyente. Entonces, a la hora de ejercer la presión fiscal, también se tiene que valer de una contraprestación como es una tasa afectada. Creo que es un agravante, digamos, tener una tasa afectada, subejecutada, dispuesta a generar intereses, no es un buen mensaje al contribuyente cuando está sufriendo la presión fiscal como acaba de mencionar. Yo tengo que agarrar una cosa porque no puedo dejarla, discúlpame, pero no es deliberado el tema así. Lo hacemos por una cuestión de prolijidad financiera, que quede bien en claro. Acá no hay eso porque si hay alguien que quiera hacer obra y de la forma más rápida es el Intendente Miguel Ángel Lundi, quien viene trabajando con él desde hace tantísimos años, como me ocurre a mí, que te llama a las 4 de la mañana porque se le ocurrió algo. Y que diga, ¿de dónde vas a sacar los fondos, Daniel? Ya te demuestra que no podemos hacer esa jugada que expresa Llano. Y por otra cosa, la presión tributaria. Vengo del Congreso de ASAP. ASAP es un organismo de más de 30 años. Maneja los presupuestos de 18 provincias y ha empezado a trabajar en el ámbito municipal. Uno es Tandil, el otro es Rosario y el otro es Pilar. Con ellos en el Congreso vimos consolidado presión tributaria nacional y provincia 33%. Ese 33% para un sistema económico como el argentino es muy alto. Y la incidencia consolidada de los municipios es el 1%. Quien da respuesta a las personas son los municipios. Son la cara visible a la gente. La gente no puede ir a la plata. Acá hay una marcha de cualquier tipo del orden nacional o provincial de cuestiones de género y todo eso. Quien tiene que dar la cara y dar soluciones para eso, primero es el municipio. Lo hemos hecho en educación, lo hemos hecho en salud y lo estamos haciendo también en los temas económicos.